Conjugadita, el Gobierno logra que se suspenda el debate sobre asesinato de miembros de la Fuerza Pública. La continuación del debate se agendará para la próxima semana. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes y todos los ministros de Defensa, Iván Velázquez y en el interior, Luis Fernando Velázquez, para que rindieran cuentas por los problemas de inseguridad que se están presentando en varias regiones del país. En el debate al que acudieron los funcionarios después de varias inasistencias, el representante de cambio jurídica, Julio César Treana, un ilusitante expuso varias cifras que dan cuenta del deterioro del orden público, resaltando el aumento en secuestro en un 90% de las extorsiones en un 43%, del hurto en un 18% y se alertó sobre 41 casos más de homicidios entre enero y mayo del 2023. Miente el Gobierno y falta la verdad. Colombia no es potencia mundial de la vida y solo mostramos al país con cifras. Decir eso es desconocer que estamos en el peor momento en materia de seguridad en los últimos 10 años", dijo el congresista de oposición. El ministro del Interior se defendió argumentando que los índices de criminalidad se han reducido en el gobierno del presidente Gustavo Petro en comparación con el 2022, último año de administración del expresidente Iván Duque. En medio de la intervención de Velasco ingresaron al salón elíptico las 23 jugadoras de la Selección Colombia Femenina de Fútbol para recibir un homenaje del Congreso por su destacada participación en el Mundial Australia-Nueva Zelanda. La situación fue aprovechada por el funcionario que solicitó el aplaciamiento del debate, petición que avaló la mesa directiva de la Comisión Primera. Quiero hacer una solicitud que estoy seguro que en esta nos vamos a unir todos los colombianos. Suspendamos el debate aquí, lo continuamos el jueves y dediquémonos a agradecerle la felicidad que nos han traído nuestras campeonas de fútbol, dijo. La decisión fue cuestionada por congresistas de oposición teniendo en cuenta que aún no había entregado respuestas a las preguntas formuladas. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, responsable del orden público en el país.